Mucha gente se va a estar preguntando que por qué no compramos un nuevo carro La razón es obvia Movie, natural, chequea Y el Tesla Le voy a hablar de cuánto dinero hice en el 2022 completo de Turo El carro lo tengo aquí No es que lo he vendido Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de vlogs Está medio frío aquí afuera Quería hacer el video de por qué dejé de hacer Turo Fue una de las experiencias una de las inversiones que hice en el 2022 para contarles mi experiencia y ver si es un negocio rentable Aquí está el primer video de cuando compré el carro y aquí está el otro video de ya los problemas que yo venía viendo o no problemas sino situaciones de Turo y por qué en este video le voy a hablar por qué finalmente dejé de hacerlo Les voy a hablar de cuánto dinero hice en el 2022 completo de Turo y varios detalles y también vamos a aprovechar para llamar a Justo e Ismael que son dos personas que tienen Turo entraron en el negocio también conmigo en el 2022 y lo siguen haciendo ahí está el carro lo tengo aquí no es que lo he vendido pero para matarle el gallo en la funda de una vez le voy a decir que no lo dejamos de hacer por algún problema con la plataforma o de que no se hace dinero al final de este video le voy a decir cuánto yo he hecho en el 2022 cuánto logramos hacer en el 2022 es algo muy personal no hay ningún problema con Turo no hay ningún problema con Turo ok es algo muy personal de que Diana y yo nos pusimos a sacar cuenta a ver que era más beneficioso ¿por qué? porque Alicia yo vivo aquí Alicia estudia hacia allá y Nico estudia hacia acá y la educación de los niños donde ellos estudian es más importante entonces Diana con un solo vehículo tenía que ir llevar a Alicia a la escuela y después llevar a Nico y era 3 horas que le tomaba del día diariamente y por eso nosotros sacamos cuenta y dijimos ¿ponemos a Alicia y Nico en la misma escuela? no y sacamos cuenta hicimos todas las cuentas de lo que se paga del vehículo de lo que íbamos a tener que pagar si poníamos a Nico en la misma escuela del tiempo que nos da el hecho de que Nico y Alicia estén yendo a esas dos escuelas que son escuelas distintas por temas de la edad entonces por eso le dije que es algo muy personal decidimos detener el turo detenerlo por unos meses y bueno detenerlo no por unos meses por unos años hasta que Nico ya esté lo suficientemente grande que los dos niños vayan a la misma escuela porque ahora nos ocupa un tiempo ir a llevar a llevar a la niña a la escuela y Diana yo me voy en el Tesla siempre como me ven todos los todos los días yo llevo a la niña y Diana lleva a Nico y regresamos así que ya ambos carros tienen trabajo de lunes a viernes y por eso fue que al final del día la mejor decisión fue sacar ambos carros de turo pero no al 100% y aquí le voy a mostrar que en diciembre lo rentamos dos o tres fines de semana que hicimos que lo sacamos y lo volvimos a poner por lo menos este para los fines de semana solamente lo tenemos así pero ya que como es algo que es solamente los fines de semana no tenemos tanta actividad como solíamos tener pero en verdad fue una muy buena experiencia el carro se pagó por un tiempo ahora lamentablemente o por decisiones y fue la mejor decisión por un tiempo lo hemos detenido no lo hemos seguido haciendo pero yo si se los recomiendo y a una persona que voy a llamar para que nos diga rápidamente cuál es su experiencia con turo cuánto él lo comenzó a hacer y cuánto él ha hecho de turo solamente Ismael no está disponible vamos a hablar con justo dímelo papi cómo estás Víctor aquí loco ven acá ok tú has seguido con tú has seguido dándole con turo sí papá sí sí al 100% cuánto carro ya tú tienes justo señores que yo no sé porque tú no has hecho videos de turo y tu experiencia ya no mi esposa y yo vamos a preparar un video bien chulo ahora pues ya entendemos que tenemos la experiencia para poder hablar de eso para antes decir lo good y lo bad lo bueno y lo malo cuántos meses tú tienes ya haciendo duro yo comencé a mediados del año pasado como algunos 7 o 8 meses bueno yo veo que tú comenzaste aquí como que desde junio ajá y cuánto tú hiciste bueno antes de ir con el dinero vamos a dejar el dinero para el final cuántos carros tú tienes ya ahora mismo yo tengo dos vehículos y la razón por la cual no he comprado más es por las formas que están en mercado ahora mismo que los vehículos tienen todo esto están sobrevaluados entonces por eso paré comprar vehículos yo compré el Corolla yo tenía la Tucson que ya estaba básicamente pagada entonces el carro ahora mismo es que me ha sido más rentable claro porque ese carro todo el dinero que hace es dinero para tu bolsillo ya porque el carro está básicamente pagado entonces es mucho más productivo que el Corolla que fue el que más reciente compré ambos están buqueados todo el tiempo están rentados todo el tiempo pero me hace más dinero la Tucson porque es un carro que me ha salido más barato por así decirlo cuando comencé el juego de turo ya la Tucson estaba pagada son los que produce básicamente el costo del seguro que son 75 dólares más cualquier cosa que se vaya en mantenimiento es el costo entonces tú tienes tres carros porque tú tienes el Tesla sí yo tengo el Tesla el Corolla y una Tucson pero el Tesla tú no lo tienes en turo no es como yo brother lo renté lo renté yo lo tengo pero lo tengo en un precio que nadie lo va a rentar sabe que alguien apareció un loco con dinero y lo rentó apareció un loco con dinero y lo rentó por 7 días y yo no podía dormir para que la gente aprenda para que la gente aprenda tú no puedes estar atado emocionalmente al vehículo que tú pones en turo porque si estás atado emocionalmente no es negocio para ti claro el Tesla lo voy a sacar al pasito de ahí porque yo no podía dormir bueno pero en cuanto tú lo rentas diario el Tesla el Tesla se rentó aquella vez por 250 dólares diarios coño loco esos son un par de meses por 7 días esos son un par de meses ojalá a mí a mí no me ha llegado nadie si apareció un loco se lo llevó para Disney en el carro ah coño para Disney que hijo le metí 800 millas en ese trip el diablo bueno quería ir cómodo el tipo mira y los otros carros cuál es tu mejor experiencia que tú has tenido como que algo dime algo bueno de tenerlo en turo bueno una de las cosas que como tú sabes que yo hago video y eso nosotros siempre habíamos necesitado un segundo carro pero no es siempre entonces eventualmente nosotros podemos bloquear un vehículo si tenemos un booking del trabajo de nosotros dígase mi esposo el trabajo tuyo es tú haces bodas ¿verdad? y hago bodas videos comerciales y esto es un trabajo muy independiente ellos necesitan un vehículo pero no lo necesitan siempre ya ok entonces eventualmente yo bloqueo el carro cuando lo voy a necesitar tenemos doble si alguien necesita dos bodas al mismo tiempo bloquea el carro tu mujer va en un carro y tú ven el otro ha cubrido boda exacto entonces básicamente aparte de que si se hace algún tipo de profit que es algo que tengo que calcular en un video básicamente tenemos transmutación gratis para cuando la necesitamos ok y que otra dime algo malo ahora eso es lo mejor de que de que tú tienes un carro ahí que se está pagando solo si yo yo en mi video voy a hablar sobre las aplicaciones que nosotros usamos y básicamente como llega automatizado la mayor parte de esto que es la comunicación con los clientes los tracking de los carros y todo eso los tolls que la gente se pone loca trackeando eso es un dolor de cabeza yo tengo unas páginas que me ayudan a automatizar eso pero lo bueno es eso que uno tiene su dinerito el año pasado tú le vas a mencionar a la gente cuánto se hizo ahí y lo malo que si tú no prestas atención y tú configuras mal la aplicación tú puedes estar metido en un gran lío dígase si pasa un accidente con el deductible de Turo y todo ese tipo de cosas ¿te ha pasado accidente a ti? sí, sí yo he tenido accidente en los dos vehículos en el Corolla y en la Tuxo y hasta ahora han sido cosas menores pero me han abierto los ojos para poder cambiar el plan de aseguranza que ellos te dan ¿qué plan de aseguranza tú tienes? ¿cuál tú tienes? ¿10%? ahora mismo yo estoy en el 80% mi deductible serían 750 dólares si pasa algo en los vehículos pero espérate ¿80% que tú te quedas y 20% que se queda Turo? algo así sí, correcto ok, él está hablando señores para que entiendan que Turo te ofrece un seguro o sea, el pago de Turo es el mismo seguro que tú pagas ¿verdad? correcto entonces tú decides cuánto quiere que se quede Turo del 100% que ellos ganan de los 250% Turo se queda con un 20% pero ellos se encargan de darte un seguro y dependiendo qué tanto dinero tú le des a ellos ellos el seguro cubre más cosas ¿verdad? correcto correcto así es ok lo malo es eso entonces la experiencia que ha tenido con los accidentes sí eso ha sido lo malo básicamente eso y que Turo en ocasiones no verifica bien los drivers hemos tenido dos personas tres ocasiones en realidad donde la persona que ha rentado el vehículo ha sido un scammer y no hemos dado cuenta porque no sé se prende una luz roja donde la persona subió una foto de torcida al perfil o no sube bien la licencia o escaneó la licencia y tú te das cuenta como que algo está off tú verificas con Turo y Turo te dice ok, no no entregue el carro si esa persona te enseña esa misma licencia o sea Turo no hace un buen trabajo en verificar a las personas antes de comenzar de entrar a la plataforma y eso es un momento muy scary porque imagínate manejar hacia la casa de un ladrón a llevarle tu carro claro y Maka pero él te manda la licencia antes de tú entregarle el carro sí, sí, sí nosotros de la forma que nosotros hacemos Turo es touchless delivery o sea nosotros no vemos nunca la persona en físico coño todos nosotros todos se delivery o sea nosotros nunca por eso que yo no puedo oírme full de que Turo te quita tiempo porque a ti Turo no te quita tiempo para nada yo hago esto totalmente en el tiempo donde yo no estoy haciendo otra cosa por ejemplo mañana comienza un trip a las 5 de la tarde con la Tucson o sea lo que yo voy a hacer es llevarlo ahora que no estoy haciendo nada llevarlo ahora al aeropuerto y lo dejo allá en el aeropuerto hasta mañana cuando la persona yo necesito ver si hago algo así cuando la persona llega el otro día la aplicación que te hablaba va a mandarle cierto mensaje le dice si usted llegó temprano dé clic aquí para poder cambiar la hora de su reservación y eso fue automáticamente le manda la contraseña del lotbox coño loco tú necesitas hacer todos esos videos tú necesitas hacer todos esos videos porque yo me pongo a hablar y es un lío cuánto tú hiciste en el 2022 tú tienes el screenshot es como alrededor de 10 mil dólares o algo así 10 mil 934 dólares coño loco no se picó se picó algo tú sabes para hacer algo que comenzó sin yo saber absolutamente nada está muy bien y con dos carros claro con dos carros eso está bien yo te voy a mandar cuánto yo he hecho en el mío después de que le cuente a la gente pues está bien brother gracias bueno yo le voy a ir diciendo de cuánto yo hice porque me estoy congelando está muy frío aquí aquí ustedes van a ver ahora cuánto dinero yo he hecho en el 2023 no lo hemos rentado ya le expliqué verdad fue algo personal algo que no tiene que ver nada con turo lo hicimos de manera así porque era algo que nosotros necesitábamos usar el vehículo pero yo aquí le voy a mostrar de cuánto dinero se ha hecho con los dos vehículos que el Tesla nunca se nos rentó papán seis mil seiscientos cincuenta como pueden ver el mes que comenzamos cuatrocientos esto es el dinero que nos depositan ya nosotros después de que turo toma su parte agosto mil doscientos mayo mil doscientos junio mil cien mil trescientos agosto mil cuatrocientos y septiembre mil pero después de aquí dejamos de ganarnos seiscientos dólares porque tuvimos que cancelar porque ya Alicia comenzaba la escuela y lo tuvimos que dejar de poner en renta el vehículo no pudimos hablar con Ismael pero ya yo creo que con justo tienen una muy buena idea yo realmente lo recomiendo hay formas ven hay formas de cómo tú hacer el negocio de manera automática a nosotros nos fue bien fíjate que en diciembre lo rentamos una sola vez cuando lo volvimos a poner un solo fin de semana pero ya ustedes se dan una idea en verdad nosotros lo hemos dejado de hacer yo sí desde que tengamos la oportunidad que los carros se pongan cómodos otra vez ahora mismo no está bueno para comprar ningún vehículo y los únicos dos vehículos lo que tengo lo necesitamos en la casa pero nosotros sí en el futuro consideramos volverlo a hacer o sea lo estamos haciendo pero no como antes ok ahora mismo lo podemos rentar desde viernes hasta lunes lo estamos rentando así díganme qué ustedes piensan señores en los comentarios porque dejé de hacer Turo algo totalmente personal y es algo que Turo yo realmente lo recomiendo si tú tienes un carro extra si ya tú no tienes que comprar algún vehículo realmente recomendado meterse en el negocio de Turo eso ha sido todo por este video tratando de hacer lamentablemente Ismael le dije desde esta mañana me tienen espera me dijo que ahora sí ahora no si les gustó como siempre una manito arriba Marciano Vlog cierra sesión no 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 no